tu maldad debe terminar tiene que terminar por qué no vienen los libretos eso te contendrá bastante y no lo mato como el otro el bañadín vea no era tan súper a la carilla de presumido que tiene chiquenla aunque sea más grande más grande no debería verse tan viejo aunque pues ya está viejo pero bueno esta es tu oportunidad de hacer la sácale sácrede a la could beЯ rapidín she's jeازin anyway pero bueno ahí va este como se llaman el rey de los mares aparte de este del papel la sirenita La barba se le salió La barbilla Bueno la barba Está como mal puesta Chequen Chequen Ay la música La música es tan Ay perfecta Miren esos partanos Miren Miren Son como 500 mil millones Amazonas No 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 Ay si ese si Tengo una Mira si está la barba Muy puesta Ay lo voy a ser Sujeto está duro Bueno este si es rudo Vente Vente No 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 Ahí no Que rápido Que rápido Me aplico el ulti Bueno no importa Porque tengo mucha vida Pero Ahorita le bajamos Al que está el rojo Y luego ya le aplicamos Chida No 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 Bañado No El bañado Eso 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 Jejeje Quien se re Quien se re Uy te acercaste mal Ese Jejejeje Nada Vean cuanto daño Le hacemos A ver cuanto Esperamos que le baje Un poco mas De la mitad Ay no fue tan bueno Pero No 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 El bañado No el bañado Va a aplicarse Con pitos Que Ah Que dijo No se que dijo Pero No lo he entretenido Supongo Bueno Ya le bajamos Bastantillo Y se sube este Creo que con el carro Lo ganaremos No 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 De por dios Ay no De nuevo De nuevo No importa No importa No importa Se ha comentado Digo eh Tú no me quieres aquí Porque sabes que te ganaré Esta vez Esta vez No 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 Venga 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 No 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 Andale Eso Se acaba ahora Se acaba ahora carnal No No Ay no No Que pasa 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 No 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 Eso No Si 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 Eso El poder rojo Le hago Sumos más daño No creo Quiero suponer Que si Uuuh Es todo Si le hicimos más daño Y ahora tenemos En más del 50% De la otra vida Bueno Total Ay me ganó Je perds Le valeré Eso se dijo Que va a ser muerto Algo así Si Genal No manches No manches Y recupero mucho Revida Por eso no me gusta Dejarlos hacer eso Pero A ver ¿Cómo se hace esa cosa? Impacto volador No Puñetazo volador Toma antiaérea Eso si No 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 se fue como lo hice Ok Si Ya se como lo hice Andale Si Uuuh Eso Así No Eso No 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 Ok Sabes que soy Superman ¿Verdad? Y no me vas a ganar No manches No me vas a ganar No me vas a ganar Otra vez Ultimate Dos Ultimate Dos Ultimate Para matar Aquaman Está puero Si Uuuuh Seis golpes ¿Cuánto dice daño? Treinta apenas daña Y se murió Pero bueno Pero pues ya salgo ¿Verdad? Quizá no me busque Pero si me necesite No me querrá ¿Por qué no la Nadie le libera Todo aquí o qué? Neta Neta ¡Buuuh! Ya rompimos sus filas Se retiran Bien Cuando se hayan retirado Implementaremos búsqueda Y recuperación Separaré una millón Lo más divertido Gracias Siempre haces que sea fácil Primero terminemos con esto Ya me dirás ¿Qué tan fácil te pareció? Tenemos que hacer es lo más divertido de la historia tenemos de tu obra y es doomsday todavía estoy vivo eso no va a matar pero bueno chequen el poder que tiene ese sujeto chequen ese poder eso abajo arriba arriba derecha y arriba abajo bien trae una superman así como si nada mira lo míralo calza como el 19 americano y ya son lo que dicen de los zapatos y el hombre usted yo no me digo yo no me digo ándale llegamos a si les dije a la purta ruso de la soledad a ver si vamos a ver que tenemos aquí chequen está otro doomsday atrás ahí está lo chequen cuando estamos peleando pues vivirás decepcionando ahí está él, 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 él no, 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 no hermano tranquilo no, no me salió, no me salió no no, 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 no no, 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 no hermano No, no, ay, 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 está bien poderoso A ver qué tan débil soy Ay, Dios mío, sí soy débil Ay, lo bueno que estoy en rojito porque si no me han muerto Ya, miren eso, no me dejan y moverme, no me dejan moverme No Miren eso, miren eso Eso No No, 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 no Sería asombroso recuperarme de aquí pero no voy a poder No, no, ¿qué? Ya tenía, ya, según que ya lo tenía Ay, demonio Según que ya lo tenía Cada teme, pero bueno Así que ya estoy rojito y haciendo eso Me daño, pero no va a ser suficiente para matarlo Y ahí me mató Demonios otra vez Rindidor También poderoso La segunda vez ya no tanto Pero Ay, hermano, tranquilo Ay Oh, hermano Que riesgo con eso Tenga Para que se entretenga Eso Jeje No No Eso Vean que le dije que no tanto Pero también me trae el carnal También me trae el bañado, miren Tú Tú No No Antes de que se acabe Ay, se me acabó justo cuando lo mandé Bueno Pero de todo mal Les hace el mismo daño No A ver Son como 30 daños 41 Nada mal No 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 Ya Ya Mátate ahí Quédate Jejeje Jeje 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 Está difícil El juicio final lo es hoy El juicio final lo es hoy Ahí viene el otro Bam Eso Y Se va a parar La otra dimensión Jejeje O Meteoritos Algo así Nunca Tuve entendido Que era Jeje